¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy no dormí en toda la noche Hoy luché con mi cante ¿Y tú? Hoy, mañana y siempre únete otra vez a Yui Porque un compromiso con la vida Es de por vida Compra tus tickets en Pollo Campero, GIT Continental Tigo o camiones repartidores de Pepsi Y ayúdanos a salvar Cada día a más niños con cáncer Hoy me dijeron que sí me voy a curar ¡Suscríbete al canal!